Cambia, todo cambia, decía la famosa canción de Mercedes Sosa, y en política quizás sea donde mejor explica esta frase. Epsi Campbell, quien en su pasado como legisladora criticó duramente los nombramientos y amiguismos en el otorgamiento de embajadas y puestos en el servicio exterior, hoy justifica los hechos por el gobierno. Durante su comparecencia en la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público manifestó que todos los exministros del gobierno que han sido premiados con embajadas, pese a no contar con experiencia diplomática, se dan porque la cantidad de servidores con carrera no sobra. Además, aseguro que esto es una práctica recurrente en casi todos los países del mundo. A nivel internacional, la mayoría de representantes diplomáticos son representantes que vienen de la política. A excepción de la Cancillería de Brasil, los representantes, los embajadores son personas que tienen experiencia política y van durante un periodo determinado a representar el país. Nuestro país así lo establece por constitución, son personas de confianza, no de carrera diplomática. Sus justificaciones incluso sobre el nombramiento de la madrina de su ahijada en su despacho hizo que los legisladores criticaran duramente el cambio de discurso de Campbell. La constante en el Partido de Acción Ciudadana es la flexibilidad que se tiene con los temas éticos y responsabilidad. No puede sostener lo que dice en discurso cuando está sentada en esa silla. La directriz para intimidar, asustar, creemos nosotros, a funcionarios que están filtrando información, que están denunciando actos de corrupción, manejos irregulares en nombramientos, en uso de recursos públicos. Esa es la parte más preocupante porque la señora Canciller tuvo que reconocer que esa directriz no abarca casos de corrupción. No, eran los abanderados de la ética, una ética de las galletas, no se podía ni siquiera comerse una galleta dulce, tenía que ser galleta de soda, no usar los carros, era una ética con un nivel altísimo. Y ahora el nivel de ético de ellos lo bajaron totalmente ahora que ellos están del otro lado del mostrador. En el caso de Muñoz se mostró muy molesto porque la Canciller no respondió sus preguntas acerca de las razones por las que Costa Rica firmó relaciones diplomáticas con Vanuatu, un reconocido paraíso fiscal en Oceanía.